A ver, a ver si el año que viene voy a tener que ir a correr yo a Honda a este paso, es que no va a quedar nadie, o sea, aquí ya lo pone, Joan Mir podría romper su contrato con Honda, pero es que están los dos de acuerdo, o sea, mira si el está el tema jodido, que es que lo mismo se rompe antes de terminar la temporada es que Joan Mir como que no quiere subirse a la moto, pues entiendo, vamos, que no quiere la Honda y es que Honda tampoco quiere a Mir, entonces está la cosa ahí, está la cosa fuerte a ver, comienza a ser complicada el Balear, va a tener una entrada terrible, bueno, se ha caído vale, Mir y Honda, Mir y Honda podrían estar de acuerdo en separarse incluso antes de 2024 pero es que si lees más para abajo, que no me voy a poner a leerlo todo suma 5 puntos en las 9 carreras, pues suma poco, dice que puede ser el gran tapado de Yamaha de que Yamaha también ya lo tenga amarrado, tú imagínate si está mal Honda, imagínate si está mal Honda que ya la gente se quiere ir a una moto, que no voy a decir que es peor que la Honda, porque por lo menos Yamaha no tira a la gente por arriba que es lo gordo de Honda, que está tirando a la gente por arriba, pero quiere irse Mir, quiere irse Rins por el maltrato que hay, o sea hay un ambiente fatal, hay un ambiente fatal, creo que en las empresas japonesas últimamente hay un ambiente muy malo, lo digo a nivel general y muchos ya sabréis por qué lo digo en las empresas japonesas creo que la línea a seguir no está siendo la correcta y Mal Marquez contar que se va a KTM, eso tenerlo clarísimo bueno pues nada, a ver que si toque yo voy a correr, no me importa, yo aún no me he roto nada gordo el momento que me rompa con gordo pues ya lo dejamos como todos los pilotos que se han roto y se han caído con la Honda y bueno, supongo que Alberto Puig está ahí defendiendo fuerte como puede porque al final el que le paga es Honda parece que las palabras de Alberto Puig en Asen no iban por Mark Márquez que en principio va a seguir, bueno aquí a Culebrón máximo lo dejamos